no hombre ahorita como es el maestro le terminamos lo terminamos ya vas a ver es que tenemos que terminar el ese pedacito el cuadro que quedó porque es el maestro es original y todo pero si no terminamos nos va a jalar las orejas también si es que es la idea o sea que este loco ande dándole con por eso por eso es lo que vamos a dar y mira como venimos con suerte vaya esa de negrito si la de floreadito pero la que viene en medio aunque yo te voy a decir algo nosotros como a vos como te va a hacer caso solo mirate con la mamá sota loco crees que y por qué no ustedes porque se rinden fácilmente pero yo nunca me doy por vencido ahí vas a ver te vas a acordar de mí cuando hola buenas muchacha usted me permite un momentito para que vean que como en las cosas y que fíjese que sólo quería decirle que usted es demasiado hermosa y no sé sueño con que un día pues poderle tocar aunque sea a sus manos y para mí eso sería grande aunque yo sé que no es nada fácil porque es usted una mujer excepcional y y a lo mejor usted no lo vea como yo lo veo pero para mí usted es una súper mujer digna de admirar su belleza ya lo sé pero bueno yo creo que usted cuando estaba pequeño no sé tuvo un accidente se cayó verdad porque para que tenga esos pensamientos se pone a pensar que yo voy a andar con una persona como usted pero y por qué no no sólo vea se y vea me muy simple y sencillamente no hay no yo usando esto así mejor en otra vez que tal vez la vea sola hablamos y la verdad es que me gustaría hablar con usted a solas un momento y sabe que me voy a dar voy a dar todo por usted se lo prometo y lo sé que la próxima vez que la vea no me va a ver igual como me ve ahora con esos ojos la verdad es que siga soñando despierta hola qué bueno que ya venís mira crees que me hace un favor que le lleves este papel a la claudia a la claudia sí porque bueno ya no sabe pero es un papel que le quería hacer llegar tal vez hace el favor de llevárselo y decirle que el muchacho que le encontré en la mañana que iba a trabajar decirle ella ya sabe y este pero tratar de llegar ahora lo más pronto posible de acuerdo gracias lo bueno es que no divertir la verdad es que todos en todo nos salió bien hoy le mandaba este muchacho si me dijo que le dijera que era un muchacho que se lo encontró usted en la mañana bueno gracias un simple papelito te puedo mandar dice así le escribo a estas pocas líneas para decirle que usted es la mujer más bella que han visto mis ojos bueno en eso sí tiene la razón y estoy casi seguro que las rosas envidian su belleza espero un día poder tocar sus manos aunque eso sería como tocar el cielo con las manos bueno pues tengo que admitirlo si está al lado todo el romántico pero no te imaginas que yo agarré con la mano te imaginas cuando él viene con todo chulo no imagínate un simple papelito te dio como no lo deja hablar con ella cuando lo ve qué pena que la vean hablando con ella con ese simple hombre si te imaginas que va a decir la gente que va a decir que vergüenza pero es que lo que diga la gente no importa a vos escucha esta bueno dejamos las que se conforman con tan poca cosa y que vas a hacer con ese papel hola preciosa que guapa gracias que bueno que ya vino por acá y ahorita no sé si le gustaría que fuéramos donde fuimos la gaja anterior o al mismo o a otro lugar pues en el que pueda estar más cómoda por ahí por acá le tenía una pequeñita sorpresa no sé qué le va que le va a aparecer y va a disculparse aquí lo había dejado pero ay que preciosa para la mujer más linda del mundo ay esta bien linda gracias va que si igual que usted o no que no tiene comparación más que yo quizá no no tiene comparación y belleza gracias y solo quería decirle que gracias por todos los momentos bonitos que hasta hoy hemos pasado y recuerdo que una vez me dijo de que yo no podía alcanzar su amor y créame que me arrepiento bueno de todo lo que le dije pero no es problema eso lo importante ahora es que estamos juntos y ojalá que ese amor perdure para siempre así que espero que sigamos siempre igual y que le haya gustado el regalito si ya está bien entonces si gusta vamos a comer si ya está bien si ya está bien vamos y yo le ayudo si quiere comer gracias 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 que me dedicara un poquito de su tiempo y en pues la verdad que sí se está viendo usted y me está viendo a mí pues si yo la veo y la veo hermosa gracias ya lo sé pero o sea como cree que yo andaría con un un campesinito con usted ahí voy que tiene sí hacele caso pues que y estoy casi seguro que las rosas envidian su belleza se equivoco y estoy casi seguro que las rosas envidian su belleza espero un día poder tocar sus manos aunque eso sería como tocar el pelo con las manos ay no ya está ay no que esto ya está bueno para gustos y colores y que vas a hacer con ese papel ay para gustos y los colores mmm pues yo que por favor dejar eso botado aquí yo que por favor el que escupe para arriba en la cara le cae el que escupe para arriba